La gente pierde porque quiere mi querida comunidad porque la verdad es que estamos dando excelentes herramientas para armar combinaciones potencialmente ganadoras y ganar en chispazo y estamos dando los mejores resultados de cualquier medio que se enfoque en dar pronósticos de chispazo y con estas noticias. Yo les doy la más cordial bienvenida a este su canal Melático MX que trae para todos ustedes el análisis de resultados de los sorteos de chispazo que se llevaron a cabo el día de ayer. Ayer martes 19 de diciembre del 2023 sorteos 10, 251 y 10, 252 y es que en esta ocasión los números ganadores para el sorteo de las 3 de la tarde fueron 2, 4, 7, 12 y 21 y para el sorteo de las 9 de la noche 4, 5, 7, 14 y 17. Querida comunidad checando nuestra tabla de números primos notamos que aparece la combinación 3 primos 2 compuestos justamente como decíamos por el lapso de no aparición y también 2 primos 3 compuestos. Esto hace que nuestro contador aumente justamente en 2 primos 3 compuestos de 21 a 22 sorteos con esta característica y que 3 primos 2 compuestos avance de 7 a 8 sorteos porque ya se nos está rezagando. Nuestra tabla de números a evitar, pues eran poquitos números pero pues ninguno de los propuestos aparece, esto es algo muy bueno. Nuestra tabla de números con mayores probabilidades nos regala 4, claro que están marcados 3 pero es que ahorita me van a comprender. 3 para el sorteo de las 3 de la tarde ahí lo tienen el 4, el 7 y el 21, 4 en posición 2, 7 en posición 3 y el 21 en posición 5 y el 7 nuevamente para el sorteo de las 9 de la noche clásico también en posición número 3. Así que noten como esta tabla sigue dando números para amar combinaciones potencialmente ganadoras nunca nos desampara mi querida comunidad. Nuestra tabla de números que más aparecen pues bueno estaba en blanco en esta ocasión no se utiliza. Pero noten ustedes, noten ustedes la tabla de números combinables que logra concentrar 4 y 5 mis queridos meláticos y meláticas, 4 para el sorteo de las 3 de la tarde ahí lo tenemos 2, 4, 7 y 12 y 5 para el sorteo de las 9 de la noche ahí lo tenemos 4, 5, 7, 14 y 17. Mis queridos meláticos y meláticos ya no se como decirles que vean los videos de chispazo porque estamos haciendo las mejores reducciones pasar de 28 a solamente 18 números y concentrar aquí pues 4 y 5 mis queridos meláticos nada más díganme donde, donde encuentran esto ahí lo tienen mi querida comunidad muchas felicidades a todos aquellos que hayan participado y que se hayan llevado un bonito premio. Ahora bien vamos a ver que tal nos fue con las otras herramientas como fueron los algoritmos de la comunidad y es que en esta ocasión se esperaba que para el sorteo de las 3 de la tarde todos los resultados fueran menores a los del sorteo pasado. Y se logra porque en posición número 1 se esperaba que fuera menor de 6 aparece el 2, en posición 2 menor de 14 se logra con el 4, posición número 3 menor de 20 se logra con el 7, posición número 4 menor de 21 se logra con el 12 y posición número 5 menor de 26 se logra con el 21. Sin embargo los rangos regulares de aparición aquí sí nos jugaron chueco ¿por qué? porque en posición número 1 y número 12 cumplen que van del 1 al 12, posición 3 y 4, 7 y 12 no se cumplen porque en esta ocasión pues ya saben que va del 13 al 22, perdón 13 al 22, yo no estoy trabando querida comunidad. Y bueno 7 y 12 pues están por debajo y el posición número 5, 21 también está fuera del rango que va del 23 al 28 en esta ocasión por muy regulares que sean estas pues delimitaciones en esta ocasión la suerte pues dictaminó otro tipo de combinación por eso es muy importante seguir sus corazonadas y tener justamente pues las herramientas como una referencia que va a acertar en la mayoría de los casos. Pero de repente, de repente podemos hacer caso a la intuición. Para el sorteo de las 9 de la noche las cosas no son diferentes, esperaba que en posición número 1 el resultado sea mayor de 3 se logra con el 4, posición 2 mayor de 6 no se logra porque aparece ya el 5, posición número 3 menor de 15 se logra con el 7, posición número 4 mayor de 16 no se logra porque aparece el 14 y en posición número 5 mayor de 20 no se logra porque aparece el 17. Rangos regulares, posición número 7 rangos regulares, posición número 1 y número 2 dentro del rango que van del 1 al 12, posición 3 y 4 únicamente el 14, posición 4 está dentro del rango y en posición 5 el 17 está también fuera del rango mi querida comunidad. Pero en general, en general un excelente, excelente pronóstico para obtener excelentes resultados. Así que llegamos con esto pues al final del análisis y pues con esa posibilidad de seguir teniendo ganancias importantes con inversiones mínimas de dinero mi querida comunidad. Tenemos los resultados, tenemos los resultados, tenemos los cálculos, el buen amigo César a quien le mando un saludo ya hizo las tablas y vámonos, vámonos rápidamente con el pronóstico predicción de los sorteos de chispazo que se van a llevar a cabo el día de hoy. Hoy, miércoles 20 de diciembre del 2023, sorteos 10, 253 y 10, 254. Mucha suerte a todos aquellos que vayan en busca, en busca de las bolsas milenarias de chispazo. ¿Cuál es la recomendación? Mi querida comunidad, pues ahora sí, viendo justamente cómo está el panorama, acá lo tenemos. Noten ustedes la regularidad tan grande que ha tenido dos primos, tres compuestos, que pues al lógicamente ser la combinación óptima e ideal, pues se comporta de manera adecuada. Sin embargo, ya tuvimos por ahí pues un rezago importante en tres primos, dos compuestos. Así que teóricamente, teóricamente, un primo cuatro compuestos es un muy buen candidato para aparecer. Se prospecta justamente una repetición con dos primos, tres compuestos y también se empieza a prospectar corrección en tres primos, dos compuestos. No puedo decirles ahora sí cuál ocupa primero o segundo lugar, ¿no? Está un poquito complicado. Pero sí les digo que se concentren en el sector ganador, que va de un primo cuatro compuestos hasta tres primos dos compuestos y estarán justamente invirtiendo en combinaciones inteligentes y potencialmente ganadoras. Sigan sus corazonadas, por favor. Números que se sugiere evitar por cumplimiento de ley del tercio. Solamente tenemos al siete en posición tres porque se han quedado vacías las sugerencias debido a que ha habido muy buena diversidad de números. Así que en esta ocasión únicamente evitar el siete en posición tres, tanto para las tres de la tarde como para las nueve de la noche. Tabla de números con mayores probabilidades están en pantalla. Ya saben que esta tablita no nos desampara tan fácilmente. Es poco común que se quede en blanco. Siempre nos está dando muy buena información. Así que si ustedes tienen duda sobre qué número emplear en alguna de sus combinaciones, pues recuerden que pueden utilizar alguno de los que en teoría tienen altas probabilidades de aparecer. Así que muchísima suerte. Tabla de números que más aparecen en esta ocasión solamente se prospecta al siete en posición número tres. Así que si ustedes consideran que repite el número siete, pues pueden echar mano de él y utilizarlo en alguna de sus combinaciones. Y para todo lo demás tenemos nuestra tabla de números combinables totalmente actualizada y lista para ser empleada. Noten ustedes la cantidad de números primos que hay involucrados, que son bastantitos, ¿no? Y que pues da la posibilidad de que ese tres primos tres compuestos vuelva a repetir justamente porque tenía un lapso de no aparición importante. Vuelve a aparecer y puede llegar a volver a corregir. Así que ya saben que hay que sacar screenshot o copiar los números de manera directa o pausar el video y comenzar el armado de sus combinaciones potencialmente ganadoras. Muchísima suerte. Ahora bien, si quieren un apoyo extra recuerden que tenemos los algoritmos de la comunidad que en esta ocasión, por el tipo de resultados que tuvimos, se espera. Y nos dicen que para el sorteo de las tres de la tarde todos los resultados serán mayores con respecto a los del sorteo anterior. Es decir, posición número uno mayor de dos, posición número dos mayor de cuatro, posición número tres mayor de siete, posición número cuatro mayor de doce y posición número cinco mayor de veintiuno. Y para el sorteo de las nueve de la noche las cosas no son diferentes porque se espera que todos sean exactamente mayores, resultados mayores a los del sorteo pasado. Es decir, posición número uno mayor de cuatro, posición número dos mayor de cinco, posición número tres mayor de siete, posición número cuatro mayor de catorce y posición número cinco mayor de diecisiete. Si quieren una ayuda extra recuerden los rangos regulares de aparición que pues delimitan nuestra participación numérica y que nos invitan a hacer una selección de números en posición número uno y número dos que vaya del uno al doce. En posición tres y cuatro que vaya del tres al veintidós y en posición cinco que vaya del veintitrés al veintiocho. Mi querida comunidad, con la posibilidad de seguir teniendo aciertos y ganancias en Chispazo llegamos al final del videoprograma. Hasta aquí el pronóstico predicción de los sorteos de Chispazo que se van a llevar a cabo el día de hoy. Hoy miércoles 20 de diciembre del 2023 sorteos 10, 253 y 10, 254. Como siempre, si les gustó el video no se les olvide darle like, compartirlo con sus amigos y amigas en redes sociales y si aún no forman parte de esta hermosa comunidad los invito a suscribirse al canal. Por mi parte es todo, recuerden que yo siempre les estoy deseando mucho éxito, suerte y fortuna y nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de sus sorteos favoritos y pronósticos. Cuídense mucho, que estén muy bien y como siempre les digo, hasta luego.